Hola muy buenas noches vamos a hacer el análisis de el sorteo de valoto de el 12 de septiembre de 2020 primero que todo quiero decirle que lo que es los software de la calculadora de valoto que la contran en mercadolibre que lo están viendo aquí en pantalla ya se encuentra la nueva actualización hasta septiembre de 2020 listo y todos los que han adquirido tanto la calculadora como los software de las tablas también se encuentran actualizadas hasta septiembre he estado un poco ausentes por la actualización de todos los de toda la de toda la base de datos de todas las tablas entonces quienes me han adquirido el el software desde mercadolibre o desde los whatsapp de los que me han contactado ya he enviado los las actualizaciones entonces pueden revisar sus correos y revisar sus whatsapps aquellos que lo han adquirido digámoslo así legalmente porque si se lo adquiere de un tercero otra persona diferente a a mi whatsapp si otra página entonces no le puedo enviar las actualizaciones sólo aquellas personas quien han pagado me han pagado directamente o lo han adquirido por mercadolibre si desde mercadolibre la calculadora valoto que es ésta la consigue desde mi canal desde mi cuenta jivan iscala garcía ya han recibido las actualizaciones listo bien ahora para entrar en el tema de para los análisis de los números vemos que para el juego valoto tenemos los siguientes números entonces el primer número cae el número 10 esto sucedió en 126 ocasiones y en una ocasión como sorteo ganador el número como segundo número el número 11 esto salió 166 ocasiones y en tres veces como número ganador en la segunda posición si 11 como segundo número ahora el tercer número cae el número 37 esto sucedió durante alrededor de 20 años que desde el 2001 hasta la fecha solamente ha caído como tercer número el tercer número 37 19 ocasiones o sea que está dentro una estadística bastante baja y en tres ocasiones como número ganador ahora el número 4 cuarto número sale el número 40 como cuarto número en el orden de menor a mayor entonces esto ha sucedido solamente 39 ocasiones también estamos hablando de una estadística de 2001 desde el 2001 hasta la fecha 39 ocasiones solamente y en dos ocasiones ha salido como ganador como cuarto número bien viéndolo como estadísticamente cuarto número como quinto número cae el número 41 esto sucedió 150 ocasiones y en 5 ocasiones como número ganador la supervalota entonces ha caído el número 9 esto sucedió 43 ocasiones tiene una estadística y media listo vamos entonces a ver cómo va la estadística de la supervalota entonces el número 1 ha salido 43 número 2 41 ocasiones el número 3 52 el número 4 41 el número 5 35 veces el número 6 37 el número 7 52 el número 8 36 el número 9 43 el número 10 43 también el número 9 que lo vemos que entonces está entre la estadística media porque está en blanco el número verde es para las estadísticas más altas como es el caso del número 11 ha salido 56 ocasiones y en una ocasión como en un sorteo ganador el número 12 el número ha salido 48 ocasiones y en una ocasión como ganador el número 13 ha salido 48 ocasiones y en dos ocasiones ha salido como ganador el número 14 ha salido 40 y en una ocasión como ganador el número 15 37 y el número 16 38 bien sigue quedando el número 15 como el número con estadística más bajo junto con el 5 si 5 y el 15 se ha mantenido con estadística bastante baja desde el inicio de la supervalota hasta la fecha bien sobre cómo se distribuyeron los números no sabemos que las baloteras dan otro orden si no 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 ven en después de que ellos dan el resultado si lo ordenan de menor a mayor pero la palotera salen en un orden en desorden bien teniendo en cuenta entonces el orden de menor a mayor entonces vemos que hay una distancia la primera distancia toma una distancia de 1 pero cuando supera una distancia de 22 como en el caso acá del 11 al 37 cuantos cuánta distancia y del 11 al 37 vemos que son 26 números fue un salto demasiado drástico listo porque porque según nos muestra aquí la estadística esto sucedió en cuatro ocasiones durante de alrededor de 20 años nos estamos hablando del 2001 hasta la fecha cuatro ocasiones ha sucedido estos 26 saltos un salto de 26 números solamente en cuatro ocasiones durante 20 años listo para tener en cuenta que pues esa estadística del número que salió entre el 11 al 37 esto ha sucedido cuatro veces ahora la separación de entre el 37 del 43 y el 40 del 41 está bien incluso está muy bien la separación del 10 hasta el 41 que es de 31 ha sucedido en 147 ocasiones en 7 ocasiones ha salido como ganador listo aquí a nivel general entonces estaba viendo el nivel de la nueva estadística y vemos que acá tenemos una estadística alta y en el número 37 que el tercer número solamente el 37 como tercer número en el nuevo modelo de baloto que viene del 2017 en adelante solamente ha caído 6 ocasiones el número 37 como tercer número y el número 40 12 ocasiones bien teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que más o menos se mueven los números del 40 en adelante y esto tienen un una estadística por debajo de los 30 bien fíjense que aquí en la nueva el nuevo modelo de baloto dice que en dos ocasiones ha salido el número 21 salto de 26 lo que quiere decir que en el anterior modelo ha salido dos veces y en este nuevo modelo ha salido dos veces ese comportamiento de saltarse 26 números bien listo aclarado esta parte de de esta distancia vamos a ver los números en general en general pues tienen una buena estadística bien entonces vemos que el número 10 ha salido 383 ocasiones y en 14 ocasiones como ganador el número 11 362 el número 37 351 ocasiones el número 40 ha salido 387 el número 41 349 y en 10 ocasiones como ganador listo este ha salido la estadística y el análisis para baloto listo ahora vamos a ver en las tablas si si este número ha caído anteriormente entonces en las tablas nos indican el histórico de estos sorteos y vemos que entonces el 10 11 37 40 41 bueno con la super balota 9 hasta el momento pues ha caído listo no en anteriores ocasiones pues no no ha caído bien quiero decirles que si en algún caso las tablas les parece aquí arriba un aviso de vista protegida office detectó un problema con este archivo se lo edita puede dañar el equipo haga clic para obtener más detalles esto no es un virus porque los archivos de excel no son virus a menos ser de que sea un punto exe que son los ejecutables eso sí son virus y las tablas de excel son archivos de excel no son no son programas entonces que tenemos que hacer con esta con este aviso entonces decimos archivo guardar y listo habilitar guardado y ya ese aviso guardar ya ese aviso entonces se se desaparece listo entonces porque algunos me han dicho que que han encontrado virus en el en las tablas pero no es así no hay virus en el en las tablas de baloto ni en la calculadora solamente son avisos de 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 advertencia que solamente se pueden solucionar solamente guardando guardando dar de guardar y guardar como y con un archivo nuevo listo entonces vamos a ver ahora el análisis para el revancha listo el juego de revancha tenemos el número 8 el número 15 el número 21 el número 27 y el número 35 con la supervaluta número 10 listo entonces 8 15 21 27 35 entonces bajo un poco subo listo ya aquí me muestra entonces los colores si en llegado caso sucede eso pueden bajar y subirlo para que la para que actualice la página y le muestre los colores que son exactamente vamos entonces para el revancha vemos que primer número sale el número 8 tiene una estadística bastante alta 164 y en 9 ocasiones ha salido como ganador como segundo número el 15 ha salido 146 ocasiones en 2 ocasiones como ganador tercer número el número 21 ha salido 140 ocasiones en 5 ocasiones como ganador el número 27 ha salido 123 ocasiones en 6 ocasiones como ganador el número 35 como quinto número entonces ha salido 168 y en 6 ocasiones como ganador listo la supervaluta número 10 ha salido 43 ocasiones y aquí vemos que tiene una buena estadística lista sobre las distancias está por debajo del número 8 si se están separando menor a 8 y esto tiene una estadística alta entonces esto nos da más o menos el comportamiento que tienen las balotas y esto es lo normal lo más alto que tienen estadística mente es que los números entre ellos se separen hasta el número 8 pero que no se separen más de 22 porque están las estadísticas bajas como lo vemos como lo vimos en el en el baloto en el sorteo del baloto que analizamos un salto 26 y eso ocurrió solamente en cuatro ocasiones durante 20 años listo ahora sobre la distancia que hay entre el 8 y el 35 si entonces vemos que hay una distancia 27 esto sucedió en 122 ocasiones y en dos ocasiones como ganador entonces la distribución de los números tiene una estadística alta y la distribución de la distancia también tiene una buena estadística a nivel general entonces vemos que el número 8 ha salido 368 ocasiones en 15 ocasiones como ganador el número 15 ha salido 382 ocasiones y en 12 ocasiones como ganador el número 21 ha salido 371 ocasiones y en 11 ocasiones como ganador el número 27 ha salido 360 ocasiones y en 17 ocasiones como ganador el número 35 ha salido 371 ocasiones y en 11 ocasiones como ganador listo entonces en la parte de abajo del vídeo tienen la información de mis datos y aquí también aparece debajo del vídeo está el whatsapp que es el oficial listo desde ahí me pueden contactar para que pueda adquirir todos los productos de valoto de lo que es el software para para cálculo la calculadora y para saber las tablas de toda la base de las tablas con los números más apropiados para jugar porque están marcados con colores y así pueden escoger los mejores números para nuevos sorteos de valoto entonces dejarle ahí la información del whatsapp que es 3 11 2 34 95 50 se comunica conmigo que yo soy el autor de este software llamó joven iscala y con la compra tenemos las tablas ya tienen incluidas la calculadora para aquellas personas que quieran adquirir las tablas están adquiriendo un 2 por 1 adquiriendo la calculadora y están adquiriendo la tabla toda la base de datos que son las tablas desde el 1 hasta el 38 38 tablas las que ustedes quieren escoger pues con mucho gusto la pueda adquirir conmigo directamente conmigo bien qué garantía le doy sobre la compra es que van a tener las actualizaciones cada mes visto como es en esta ocasión ya tenemos todas las tablas actualizadas hasta septiembre de 2020 y la calculadora entonces aquellas personas que me han comprado legalmente entonces le voy a ya les envié la información y ya la pueden encontrar en sus correos y en sus whatsapps bueno falta la tabla 8 sobre este sorteo vamos a ver qué sucedió en la tabla 8 y me encuentro esta sorpresa el número que cayó para revancha fue el número 8 15 21 27 35 con la supervalota 10 resulta que en un anterior sorteo ya ha caído el 8 15 21 27 32 con la supervalota número 3 estaba casi cerca repetirse el mismo sorteo porque está en naranja todo esto porque es algo complicado de que estos esta serie el 8 15 21 27 se volviera a repetir y veo esta sorpresa de que se cayó esa cayó esa ese número de consecutivo el 8 15 21 27 y casi cae con el número cercano en el anterior cayó 32 y en esta ocasión en este sorteo cayó el número 35 bien entonces aquí en la tabla nos muestra cuando un sorteo ha caído anteriormente como el caso que estamos viendo algo casi que cae el mismo número algo tan 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 curioso que vuelva a caer un 8 15 21 27 porque estamos hablando de de alrededor de un millón de combinaciones entonces hay que tener variedad y que se repita algo pues estadísticamente pues no está mostrando hasta el momento que primera vez que cae un número un número que sea consecutivo no el consecutivo y muy cercano al anterior solamente por tres números bien bueno muchas gracias por seguir mi canal por adquirir nuestro el software que que crea con mucho esfuerzo son casi tres años de trabajo cuando fue lo de la supervalota me tocó que iniciar desde cero todas estas tablas todas estas estadísticas y comenzar de nuevo todo el proceso hasta hoy ya tenemos todo un software de totalmente actualizado hasta septiembre del 2020 bien muchas gracias y buenas noches y buenas noches a todos a todos y en el próximo semana pues desearles para este miércoles los super acumulados que tengan mucha suerte que para los que quieran probar su suerte pues que le vaya les deseo lo mejor que ojalá que se lo ganen y disfruten de este de estos sorteos que está dando y que tienen unos buenos acumulados gracias 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 Gracias.